Música Dios te bendiga querido hermano, querida hermana Hoy el Evangelio nos invita a que no seamos codiciosos Ya que la codicia infla el corazón Y a tener el corazón inflado nos aparta del hermano y nos aparta de Dios Porque la codicia nos lleva a desconfiar de todo mundo Hasta de nuestros propios familiares Entonces el Señor nos invita a que no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales Sino en las cosas de arriba Las cuales son más importantes y a la cual todos estamos llamados a buscar Dios te bendiga querido hermano, querida hermana Música